¿Qué tal? Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión, por visitarnos, pero también por ahí caras nuevas, probablemente la difusión que intentamos hacer en redes sociales alcanzó un poco más en esta ocasión y también por lo tanto si digo algún tecnicismo que esté no muy claro, me paramba. Vamos a hablar hoy sobre la historia de cómo se detectó o se determinó la longitud geográfica, porque como buena parte de nosotros que somos astrónomos aficionados, sabemos que para calcular la longitud, la latitud, solamente basta con ver la estrella polar. La estrella polar nos dice a qué altura estamos y eso fue muy reconocido desde los tiempos antiguos. De hecho, eso de que se creía que la Tierra era plana, eso era en un pasado realmente antes incluso que el medieval. Todavía en la época medieval lo pensaban las sociedades o los grupos muy segregados. En realidad desde Atóstenes, desde antes de nuestra era, 200 años antes de nuestra era, ya se sabía o incluso antes que la Tierra era redonda, porque si tú estás en un plano y ves a la estrella polar, si te le acercas y te le acercas y te le acercas la estrella polar seguirían en un lugar porque te estás desplazando en un plano, en el mismo ángulo. Y no ellos desde los navegantes siempre, aunque fuera, la navegación empezó desde el Mediterráneo, ¿no? Allí estaban las primeras civilizaciones navegantes y ellos no pensaban tanto en latitud o longitud porque digamos que son aguas contenidas, ¿no? El Mediterráneo es un mar pequeño, por decirlo de alguna manera. Entonces, no era tan serio, pero aún así ya sabían los, incluso los griegos, los viajeros como Aristóteles y los principales viajeros, Aristarco, que tu posición más al norte o más al sur lo podías saber con la estrella polar. E incluso en los primeros mapas ya estaban las ciudades bien ubicadas en su latitud. Entonces, la latitud nunca ha sido un problema, la situación es la longitud. ¿Y qué creen? La longitud tampoco ha sido un gran problema para los astrónomos, ¿verdad? Y vamos, esa es la razón por la que quise dar este tema, porque si ellos lo hacían en el 200 a.C., yo quisiera que aquí supiéramos, no es una clase práctica, porque bueno, este es motivo de divulgación, pero en nuestras sesiones de campo y observaciones tenemos que practicar el cálculo del tiempo, el cálculo de la longitud con la observación estelar. Y toda nuestra historia, como todos los cambios radicales en la historia, tienen un detonante. Y ese detonante llegó una mañana de neblina del 22 de octubre de 1707, cuando en medio de las guerras de los siete años que tuvo el imperio russiano junto con Rusia y aliados, bueno, con España, aliados contra Inglaterra. En esas guerras, pues volvía una de tantas batallas un admirante, Sir Claus Lee Chauvin, ¿verdad? Que ya tenía a su cargo cinco barcos, pero venía toda una, no sé cómo se diga, en marina, pero venía todo un contingente de 15 barcos, una flota, iba volviendo, gracias, iba volviendo a Inglaterra. Y ya, este, muy cerca de Inglaterra, dijeron, ah, pues según nuestra latitud ellos navegaban más o menos al tanteo, ¿no? Este, aquí vamos a ir viendo si se para este y me dicen, eh, para volverle a poner. Pero ellos navegaban al tanteo, porque, pues no había método para calcular con precisión. Entonces decían, no, pues esas, ese ya es el promontorio lisa, dijeron. O sea, la esquinita, a ver, la esquinita, ya iba llegando ellos del Mediterráneo, y iban por aquí, y ellos dijeron, no, pues este es el promontorio lisa, ya vamos acercándonos para embarcar al puerto de Liverpool, aunque había mucha neblina. E incluso algunos dijeron, oye, según nuestros cálculos al tanteo, tal vez no estemos en lisa, es un poco antes. Pues resulta que sí estaban antes, estaban aquí que se llaman las Orlingas, ¿verdad? O en inglés las Sile Island. Y resulta que son unos promontorios muy bajitos, encallaron justo en esta zona, y cuatro de los barcos se hundieron matando a dos mil marinos. Ese fue el peor desastre naval de la Marina y de la navegación británica hasta el Británico. O sea, durante muchos años fue la peor catástrofe. Años antes ya habían intentado los distintos reinos europeos, habían intentado solicitar y desarrollar el cálculo para encontrar la longitud. Pero el gobierno o el reino de Inglaterra dio un manazo en la mesa y dijo, ya basta, esto nos va a costar mucho dinero, muchas vidas. Y se establece una licitación, un premio para los que logren dar la forma para calcular la longitud en la que está una navegación, ¿no? Un navegante. ¿Por qué? Porque en esa época estaban los... todos tenían que navegar. Cuando Lisboa, cuando Portugal, se adueñó de toda la ruta hacia las Islas Orientales, pues prácticamente la ruta de África y del Océano Índico estaba solamente exclusiva a ellos, a los portugueses. Y no podían competir porque nadie se podía alejar de esa ruta porque si te alejabas de África te perdías, ¿no? Era totalmente la nada. Entonces, este, se hizo este premio para resolver esta situación, ¿verdad? Y ahorita, en la actualidad, tenemos esta solución, el GPS, ¿verdad? Con el GPS y con el ya no digan esto, es más claro que me estoy viendo un noventero, ¿no? Con el celular. Sí, tiene razón. Bueno, ese es un GPS, era un GPS en los mismos momentos. Bueno, hoy en día, en cualquier aparato que tengamos, sabemos dónde estamos. Los aviones aterrizan solos, los barcos atracan solos. O sea, en estos tiempos es muy sencillo saber el punto en el que estamos y no valoramos el esfuerzo que hubo detrás, incluso que sigue habiendo en este momento que sigue habiendo para tener los sistemas de posicionamiento global americanos o los GLONASS rusos o los distintos versiones que tiene cada país, ¿no? La India y China también tienen sus propios sistemas. Pero para nosotros estamos rodeos de aparatos que saben en dónde están. Incluso venden un chifo a que sepan dónde está el perro. Entonces, esto ya es algo muy natural. Incluso, probablemente, estemos confiando demasiado. ¿Qué tal? Nos dice, aquí da vuelta a la derecha y ve que se la escondría esas ciegas. Como les decía, desde siempre ha habido mapas, ¿no? Desde los tiempos de Ptolomeo y desde los tiempos anteriores de Aristarco ya había mapas, pero en los mapas, el majesto de Ptolomeo, no solamente los mapas, sino que además tenía distintas proyecciones. O sea, estamos hablando de que sin jamás haber salido de la Tierra, Ptolomeo ya en su almagesto puso proyecciones polares, proyecciones, no se llaman de energator, pero bueno, distintos tipos de proyecciones para trazar y para ilustrar lo que eran las posiciones de las distintas ciudades. El almagesto, como ya hemos dicho en varias sesiones en el pasado, no llegó un almagesto así como lo conocemos, el almagesto nos llegó por reproducciones árabes. Y bueno, o sea, en general, porque fue ya muy beneado de que tiene tantos años que se fue perdiendo, ¿verdad? Esta es una de las tantas reconstrucciones que la quise poner porque era de las más completas. Todo el mapa de todo el mapa del almagesto incluía seis mil ciudades, o sea, estaba muy completo y obviamente, como ya lo hemos dicho, las latitudes estaban con mucha precisión. Podemos confiar en la latitud en la que se marca cada una de esas seis mil ciudades, ¿verdad? Pero las longitudes eran un problema, no para los astrónomos. Los astrónomos habían con cierta precisión donde estaba ubicado, ¿por qué? Lo vamos a ir viendo más adelante, pero con astronomía y con observación estelar se pueden ir posicionando las ciudades más o menos con las referencias que tenía. Obviamente nadie podía viajar a lo largo de todo el mundo con esa paciencia por ir haciendo mediciones, pero podemos ver en este mapa que todavía no se conocía América, ¿no? Obviamente. Y, como ustedes ya saben, la longitud actualmente desde donde se mide, ¿alguien lo sabe? De Greenwich, ¿verdad? De Mediano de Greenwich. Por lo tanto, es un punto que está actualmente ahí, pero en la época de Ptolomeo no existía ese Mediano de Greenwich, no era la referencia. ¿Cuál era la referencia entonces? ¿Alguien se ha imaginado cuál era la referencia? Alejandría, ellos ponían, él ponía las ciudades que estaban al oeste o al este de Alejandría. Entonces, más o menos era la referencia, pero el mundo comenzaba en las islas que están en el mero extremo de este mapa, que son las Macaronesia, las Islas Afortunadas, que son las actuales Islas Canarias. Las Islas Canarias eran lo más occidental que se conocía, porque todavía no se conocían las Azores, estamos para allá. Entonces, esa era la referencia. Y en las Islas Canarias, específicamente en la isla que es más occidental de todas, la del hierro, está este faro, ¿no? El faro de Orchilla se llama, de Orchilla. En el faro de Orchilla, a unos pocos metros, está este monumento, que es un recordatorio de que allí fue el origen cartográfico del mundo, o sea, digamos, donde se empezaba a contar, ¿verdad? El inicio, digamos, del mundo antiguo durante muchos años, hasta que se estableció ahora, luego Greenwich, ¿verdad? Obviamente, después fueron poniéndose conforme las ciudades iban adquiriendo importancia, por ejemplo, durante muchos años, después de las Islas Canarias, de la Isla del Hierro, y antes de Greenwich, estuvo mucho tiempo Florencia, que era, digamos, la ciudad de ilustración del renacentismo. Entonces, tenemos, bueno, ¿qué tienen que ver los mapas con la astronomía? En el momento en el que nos dimos cuenta de que el sol venía de allá para acá, significa que las ciudades que están más hacia un lado, bueno, sí, de allá para acá, las ciudades que están más hacia el poniente, el sol se estaba poniendo después de donde estabas tú. Cuando se notó que el tiempo era la referencia para conocer la longitud, es cuando se dio un gran brinco en el conocimiento de las longitudes, ¿no? Cuando Colón llegó en su tercer viaje a Jamaica, ya se había corrido la voz entre los aborígenes que llegaban a conquistar y a establecer ciudades. Entonces, hubo como fricciones, no querían darle alimentos, no querían apoyarlo. Y entonces dijo, a ver, si no me apoyan, yo voy a hablar con los dioses y les voy a parar en dos, tres días, les paro la luz, ¿eh? Y a ver cómo le hacen. Y efectivamente, eso fue lo que pasó a los pocos días, a los tres días, hubo un eclipse y les dijo, pues les dije, no, pues al momento les dieron todo eso de orden, les trajeron todo lo que pidieron. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los eclipses, tú cuando vas calculando la ruta por la que va el sol y vas calculando cuánto la luna va a alcanzar al encontrarse con el sol, puedes decir, ah, se va a proyectar a esta hora. Y tú dices, ah, se proyecta a esta hora, pero aquí. Y si yo estoy 15 grados más para allá, entonces va a ser una hora antes, ¿no? Porque son 360 grados, entre 24 son los 15 grados. Entonces, simplemente decías, ah, pues si tú vas allá, el eclipse va a hacer a tal hora. Entonces, aunque los cálculos obviamente se hicieron, bueno, ellos habían de vida esto, ¿no? Pero los cálculos originales o los más complicados se hacen en base a, en este caso, a Florencia, si quieres, en aquella época, pero él extrapoló, o sea, en este momento va a ver el eclipse. Sí, efectivamente, le dieron todo el soporte. Entonces, así, cuando los navegantes llegaban a la hora, sí, a las islas occidentales, en esta ocasión ya, por fin, a las islas occidentales, lo primero que hacían era, espérenme, dejen primero montar. ¿Les una conocida? Así funcionamos en los maratones, ¿no? En las observaciones. Antes montar, antes que comer. Entonces, eso es lo primero que hacían. Llegaban los astrónomos, montaban sus relojes, hacían lo que tenían que instalar y, con eso, empezaban a decir si el sol se está, el sol se puso en este punto y lo marcan. Fíjense que Marco Antonio en su cuarto tenía una, en la ventana tenía marcado el avance del sol. No sé quién más lo tengo aquí. Entonces, donde amanecía, ponían la otra marca y ya ponían el punto medio. Y así se iba marcando, ¿no? Iban midiendo el avance del sol. Ahora sí, cuando ya tenían dominada la hora que era, ya podían establecer otras referencias, otros instrumentos y cuando salían las estrellas, podían decir, la hora local, con este y esta estrella, significa que están a estas latitudes, ¿no? Y dice, esta es la hora. Con eso podían saber la hora. Entonces, ¿qué es, qué es este instrumento? ¿Qué es el reloj de sol? Bueno, en general, ¿qué es el reloj? O sea, ¿qué marca? ¿Qué es esto? Este, ¿cuál es? El cortito es el de las horas, ¿no? Y las horas, ¿qué nos marca en una vuelta completa? Nos marca medio día. O sea, en realidad, el reloj tiene este diseño para tener una resolución suficiente, o sea, para que convoquí, para que podamos ver a qué hora estamos, porque si fuera 24 horas, como sería un, si este fuera un sol, digamos, las horas son, en un modelo escala del sol, tendríamos que tener un reloj de 24 horas, pero se volverían los minutos muy chiquitos. Entonces, le cortan la mitad para que tengas más resolución. Entonces, eso es el reloj. Los relojes actuales son una representación del movimiento del sol en nuestra velocidad de rotación. O sea, lo que miren es nuestra velocidad de rotación. Pero, pero, la Tierra se mueve en el reloj del sol en otro ciclo más largo. Y es más, lo ves, era al revés. Para los astrónomos, ellos veían cómo el sol se iba moviendo a lo largo de las constelaciones. Y para ellos es el hombreloj también. Y para nosotros. O sea, el movimiento del sol a lo largo de la eclíptica, a lo largo de la eclíptica, va haciendo la ruta del sol a lo largo de las constelaciones. Es más, con un poco de observación, se daban cuenta que los planetas tenían una ruta y el sol, por lo tanto, y la luna, una trayectoria inclinada, ¿no? Que es la eclíptica. Si esa trayectoria está inclinada en la eclíptica, con referencia a nuestro ecuador, que se puede proyectar más fácilmente, decían, hay un punto en el que se cruza. Ese punto en el que se cruza es un punto, digamos, diferente al resto, lo vamos a establecer como el inicio del ciclo solar, ¿verdad? Y ese es el que se llama punto Aries, aunque ya esté en Pisces, ¿no? Ya hemos dicho que la precesión de los Eclípticos se lo va desplazando, pero el punto Aries es el inicio, donde son las 12 del día, digamos, solar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto es un reloj. Si le dan suficiente zoom al sol, van a ver cómo segundo tras segundo el sol se va moviendo a lo largo de los grados y de las constelaciones. O sea, el sol es un reloj pintado en el cielo, nada más que el sol sería la manecilla de las horas, por lo tanto, no podemos, digamos, no es práctico, necesitamos algo que nos dé un poco más de resolución y es por eso que se empezaron a proponer, bueno, desde inicios de la astronomía, la luna como el minutero, ¿verdad? O sea, como el segundo factor que se mueve no tan rápido y luego ya el segundero serían los días, ¿no? Que serían muy rápidos. Entonces, aquí vemos toda la trayectoria del sol, en este punto inicia y aquí tenemos las distintas horas, ¿no? Bueno, horas que duran meses, ¿no? Sí, los meses que van pasando así. Entonces, esta es la primera resolución, ya les dije, el sol a lo largo de la ecríptica, por lo tanto, esa es la hora. El siguiente resolución más chica es cuando ya se muere, ya lo dije, el sol, la tierra en su rotación y es por eso que el cielo tiene marcado en horas las coordenadas. Por eso la ascensión recta de las estrellas se mide en horas. No se acuerdan de esto, me van diciendo, ¿eh? ¿Cuándo se acuerdan? Va. Las horas, las horas del, del, de nosotros sería la rotación, ¿no? O sea, o los segundos, como quieran verlo. Pero pues el cielo está en horas. Hacia arriba y hacia abajo si son grandes, ¿no? El punto A es, ¿no? Ahora, ¿cuál es la tarea del astrónomo? La tarea del astrónomo es ver los instrumentos o con instrumentos o con marcadores o ingeniercelos para detectar el movimiento de ese sol y de esos factores en el cosmos. ¿Por qué? Porque entonces son un reloj. Como ya lo dije, la esfera celeste es un, el fundamento es un reloj. Y uno de los principales ejemplos es el Praga, o Praga, exactamente. ¿Qué hace? El de Praga te indica, este sí, en 24 horas. Acá están a las 12, ¿no? En 24 horas. Digamos que este sí es totalmente un enfoque astronómico. Y además, todos los mecanismos están diseñados para que te vaya diciendo el sol en qué constelación está. Y además te dice en qué cuando tu cielo, tu firmamento, está en la noche, en el ocaso o en el día. ¿Verdad? Y además está grabado en la numeración local, ¿no? De Praga. Y tiene las estaciones. O sea, en realidad, esto es una maravilla. Es la portada de la revista. Sí. Por las redes comerciales. Esa es la portada de este mes. Pero si es exacto, porque así te diré, ¿Aesla ahora está en esta constelación? Por supuesto. Pues es que, como ya lo dijimos, el sol tiene su movimiento segundo por segundo. Nomás tienes que sincronizarte con ese y todos los demás factores se referencian a eso. Entonces, les digo, ¿cómo es posible que nosotros, bueno, no sé, nosotros tenemos algunos, sí, pero deberíamos tener con la facilidad como astrónomos de establecer mecanismos que simulen que algo que se tarda 365 días en darle una vuelta a un círculo y ya, con ese ritmo ya tienes para hacer todas las resoluciones que quieras. El prago rojo. Esta es la forma en la que funciona, ¿no? Incluso te va diciendo el sol en qué constelación está, ¿y qué más? Pues todos los, ah, bueno, y ahora sí, una, una hora en, en hora normal, ¿no? De cero a, de uno a doce, ¿no? Además del de veinticuatro horas. Muy, muy elaborado que esté. Es más, está tan elaborado que hasta da las fases lunares con una esfera metálica que lo tapa. Es increíble, ¿eh? O sea, las ruedas están aquí. Ajá, y lo va tapando y le va poniendo la base lunar. Bueno, todo esto, ya lo dijimos, es la manera en la que se navegaban, perdón, en la que se estudiaban las posiciones. Cuando llegas, pones en tu piedra tu reloj solar, pones tus marcadores de donde sale el sol, haces tus cuentas, aquí está todo tu emplazamiento, pero en un barco que se está moviendo todo, ¿cuál reloj solar? Durante muchos años hubo cartografía que solamente marcaba puntos de referencia, por ejemplo, en este caso, las Canarias, ya más adelante se descubrieron las Azores, están por acá, esta de aquí, las de Santa Elena, ¿no? Entonces decían, tú tomas tu brújula y navegas en ese sentido de estas líneas y vas a llegar a este lugar. Navegas a tantos grados, no te muevas de esos grados y llegas a este lugar. Y así se trazaban las rutas náuticas, ¿no? Pero aún así, era muy arriesgado aventarse de Lisboa, ¿no? O de Lisboa hacia acá, porque era un mes completo de no saber exactamente dónde vas y además propenso a los vientos. Todo lo que hacían muchos era, pues, ir acercándose a la costa hasta que llegas a la latitud y ya te vas directamente, ¿no? Este tuvo mayor importancia el asunto de la longitud cuando el Tratado de Tordesillas definió que un lado del mundo era para Portugal y el otro lado para España. Por lo tanto, en realidad, muchos piensan que Colón lo que quería era comprobar la redondez de la tierra, ¿no? Ellos sabían que era redondas. E incluso ya sabían que el cálculo que él utilizaba, que le hacía aparecer tres cuartos de lo que en realidad era, ya todos lo costetaban ese cálculo, pero él lo utilizó porque le convenía como factor de venta para que le permitieran hacer ese viaje. Y a la corona española le convenía una ruta que llegara a Asia por el otro lado porque así se evitaba la línea de Tordesillas. O sea, iban así hacia su lado, pero llegaban al otro. Lo que les importaba era llegar a las Islas de las Especies, ¿no? Que estaban en Polinesia. Entonces, tenemos todas estas complicaciones, ¿no? Pero urgía, por el Tratado de Tordesillas, urgía tener una forma de saber a qué la actitud estaba, ¿verdad? Ah, bueno, y luego llegaron grandes cosmógrafos como Ruy Falero, que le hizo toda la ruta de navegación y el método de navegación a Magallanes para que supiera por dónde debía irse y cuánto le iba a tomar y cómo iba a aspiración de la misión. Él debía ir con él, pero no, al final, como buen astrónomo, también era astrólogo en esa época y entonces leyó unas cartas y decía que le iba a pasar una tragedia y entonces no fue. Entonces, bueno, eran los de la época, los astrólogos de la época. Y él también entendió que estaba relacionado el tiempo con la longitud. También el mapa de Fibrius Ray, también es muy exacto en las cartas náuticas. Sí, fueron devolvos. Mientras hubiera una estación astronómica, ya puedes saber exactamente dónde estabas. Chato, yo leí un libro donde decía que la biografía de Magallanes decía que Falero tenía una personalidad así medio esquizoide y que Magallanes mismo buscó la manera de quitarse probablemente le incluyó ahí en las cartas astrales. Probablemente. Digo, hay muchas, se dijeron muchas cosas en ese momento, pero no pudo acompañarlo. Falero sabía, su hermano, los dos eran cosmógrafos. Ellos sabían la desviación, de hecho ya se sabía desde antes, pero ellos calcularon la desviación, la declinación magnética. E incluso el método de orientación que le ofreció Magallanes era triangulando la declinación magnética. O sea, era tanto comparar la fusión de la polar con la de la brújula y a distintas latitudes que deberían seguir de ruta. O sea, eso estaba muy avanzado. Muy avanzado, ¿se sigue parpadeando el foco de terror? Sí, sí. Va, sí. Entonces, no sé si me sirvió. Entonces, eso era muy importante, ¿no? La declinación y él la dominaba completamente, pero eran cálculos muy complicados. Ya incluir la declinación magnética. En este asunto, nada más una curiosidad de la declinación magnética. En ese momento se está, bueno, siempre se está moviendo. En 1900 estaba todo sobre la Canadá continental. Actualmente está ya muy cerca del polo norte geográfico, pero se va moviendo muy rápido. Incluso para cuando se estableció el meridiano de Greenwich, que es más o menos como por aquí, utilizaron como justificación técnica que el polo norte magnético estaba en su meridiano. O sea, que si tú pones una brújula coincidía con el norte. O sea, en realidad fueron muy técnicos justificando muy bien el hecho de que Greenwich, además del imperialismo, ¿no? Pero miren, para 2050 va a estar cerca de Siberia. O sea, es increíble lo que quieren. Esto es lo que les decía, ¿eh? No sé si aquí no le animé. No le animé, pero podemos comprobar aquí como en el primer viaje de Colón, cuando no sabía realmente iba a ir hacia el occidente. Primero fue a las Canarias y después se fue derechito. Solo hizo un titubeo como por aquí, que subió un poco, pero se fue derechito porque no se la podía jugar. Va, entonces... Entonces, ¿cómo le hacían? Si llegan... Ya vimos las rutas que tenían diagonales, ¿no? Aunque sí se la aventaban, pero generalmente preferían navegar siguiendo toda la latitud, manteniendo su latitud. Pero para aventársela, digamos, en diagonal, utilizaban la cuerva, ¿no? Dejaban caer este triangulito que flotaba. Bueno, se mantenía con una cromada acá y entonces flotaba la parte de abajo, oponiendo resistencia y nomás ponían un reloj de arena, así medio curdo, ¿no? Lo ponían a ver, que aviéntalo. Y entonces empezaba a avanzar, se iba quedando atrás, se iba quedando atrás, iban saliendo estas cuentas, y ya se acabó el reloj, ahí vale, ya, recógelo. Y empezaban a contar cuántas cuentas habían avanzado, cuántos nudos, y con eso, pues, salían más, muy aproximadamente, la velocidad que llevaban, ¿no? Ahí está. Gracias. Eso significa que un grado es cuatro minutos de rotación. lo que significan en el ecuador, 111 kilómetros, ¿no? Entonces, un minuto de error en tiempo sería, no un grado, sino un minuto, serían 27 kilómetros de error. Imagínense la precisión con la que se debería calcular la posición en el cielo, para que no, 27 kilómetros de error que está entre estrellas con las orlincas, con las cilindas, o sea, tiene que ser muchísima precisión en tiempo y en medición. Entonces, cuando hablamos de resolución de tiempo, la gran aventura de la longitud, como ya lo dijimos, fue medir el tiempo con precisión. Pero, pero, y no cuentan en las historias, hay un libro muy bueno sobre la historia de la longitud de Daba Sobel, que se llama longitud, y ahorita se lo voy a platicar, pero en ese libro no se profundiza sobre el verdadero reto que era medir la precisión en el cielo. ¿Por qué? Porque cuando existían algo de las herramientas, porque no era el tema, pero cuando pones una tablita cruzada que la acercas y es mucho grado, si la alejas y es pocos grados, tienes que ver al mismo tiempo el horizonte y el objeto. O sea, era súper difícil, eran errores de grado, era muy difícil. Hasta que fueron evolucionando los instrumentos de medición, y aquí tenemos al sextante, ¿no? El sextante es una maravilla de la óptica, es carísimo, es más caro que el GPS que rolamos ahorita, que no se ha perdido la donna. Es todo un conjunto de espejos y filtros solares, para que puedas ver al sol, o sea, es una maravilla. Y luego tiene un indicador Bernier, porque como no, este es un juego de espejos, lo vamos a ver en un momento, es un juego de espejos en el que tienes que moverte muy poquito para que sea cómodo, porque si no tuvieras acá 90 grados así, ¿no? Pero para que tuvieras muy poquito movimiento y ahorraras espacio. Entonces tienes acá un Bernier que te lo calcula con precisión, es una maravilla esta, este instrumento que te va a hacer con él, ¿no? ¿Va? Ahora, ¿por qué pongo aquí las lunas de Júpiter? Porque ya les dije que al sol habría que verlo con una precisión descomunal, con mucho acercamiento para ver minuto por minuto en dónde está, pero hay una solución, el cielo tiene un reloj natural, las lunas de Júpiter nada más tienes que hacer una tabla en dónde va a estar la posición, el esquema de cada uno, digamos, hora con hora o como lo quieras poner, ¿no? Y con eso sabes el tiempo en tu universal. Ese sí es universal, más que el meridiano de Greenwich, porque en cualquier lugar de la tierra que lo veas se ven las posiciones de los satélites. Entonces este era como que el reloj idóneo. El problema es que en el mar necesitas un telescopio. Y imagínense, o sea, de por cierto, en Arlea Júpiter cuando estás a ver un nivel difícil, todavía el movimiento del barco. Por eso es que Galileo propuso el famoso ceratón, ¿verdad? Que era pues un mecanismo para tratar de que no tengas tantas cosas móviles, pero no, nunca. O sea, estaban desesperados. Y así llegó el siglo XVIII, todos los líderes, como ya dije, pusieron este reto de encontrar la longitud y fue cuando Jorge I, y sobre todo el Parlamento Británico, porque Jorge I apenas iba llegando, apenas iba entrando a reinar. Establezó el Comité de la Longitud, en donde dijeron, a ver, es un asunto, pero de seguridad nacional, donde estamos, ya se murió acá este cuate, ¿no? Y ahora tenemos la situación del Tratado de Tordesillas, tenemos todas las limitaciones, es imperativo tener, y establecieron un premio en el que para simplificarlo, el valor de más precisión le daban un premio de 20 mil libras, que era como ahorita como unos 4 millones de euros, para quien encontrara el método, o sea, estaba súper jugoso, ¿no? E incluso muchos críticos dicen que es poquitito, que 3 millones de euros para tener el acceso a GPS, o sea, es un asunto de tu operatividad nacional, ¿no? Entonces, todos los científicos, pues ya había varias propuestas, Johannes Werner, alemán, ya tenía varias tablas desde el siglo XVI, ya tenía tablas sobre, y de hecho él propuso, el cálculo de la distancia lunar, que es el método que vamos a ver ahorita, aquí es el principal, y fue cuando lo apoyó, lo apoyó, para la navegación Carlos, sería Carlos III, ¿no? Carlos II, recibió estas tablas, y dijo, oye, si esto nos puede ayudar, ¿no? Y le pasó estas tablas al asesor científico, o al asesor de la Comisión de Ciencias de ese momento, que era Robert Hooke, famoso por el instrumento de la célula, ¿no? Como él no era astrónomo, pues le pidió a Flamstein que confirmara si este cálculo era de utilidad, si en realidad este método podía servir para ver posiciones en cualquier lugar y en cualquier momento, y dijo, efectivamente, ese método es muy bueno, lo revisó, está súper preciso, las tablas de este cuantos están muy buenas, lástima que no tengamos los valores con la precisión suficiente, para eso necesitaríamos un telescopio enorme, necesitaríamos mucha precisión para saber con segundos, ¿dónde está el sol? Le dijo al rey, dice, pues no tenemos un observatorio, le dijo, pues construyeron, y construyó Grinch. Grinch fue construido por la necesidad imperativa de navegar, de hacer esas tablas lo más precisas posible, entonces, digamos que en realidad, no crean que fue una curiosidad científica, era una necesidad económica. ¿Preguntas hasta este momento? ¿De qué año estamos hablando, Grinch? Sería mil seis, mil setecientos, a principios de mil setecientos sería, por más, no tengo la necesidad económica. Va, muy bien, entonces, bueno, ya dijimos que Werner le tomó, Flamstein tomó estas tablas de Johannes Werner, fueron de utilidad, pero al mismo tiempo, como Johannes Werner era alemán, él ya también conocía estas tablas, y él empezó a trabajar en esta, cuando se enteró del concurso, empezó a trabajar en, ¿cuál es el asunto? El asunto es predecir, o sea, porque sí tú vas poniendo en las tus tablas con precisión, pero ¿cómo pones unas tablas para todo el año? Porque lo que quiero es saber, cuando voy a navegar, que sí él lo va a ver en ese momento. Entonces, esas predicciones son, lo que podríamos decir, incluso hoy, son muy complicadas, o sea, muchas veces decimos, los mayas ya sabían predecir eclipses, ¿sí? Ya sabían predecir eclipses, pero cada vez la precisión va incrementando, para estos tiempos ya Newton, de hecho Newton estaba en el comité de la longitud, Newton estableció los factores, antes digamos que era un cálculo geométrico, se iban siguiendo las elipses, ¿no? De Kepler. Pero cuando llegó Newton y dio lo de la gravedad, empezó a haber perturbaciones, tuvo que haber ajustes más finos, ¿verdad? Entonces, estas ajustes fueron metidas por Tobias Mayer para incluir la teoría de la gravedad, teoría en ese momento, de la gravedad. Y entonces, el nuevo, el nuevo, digamos, él fundó el observatorio de Greenwich, pero en su momento, cuando ya estaba el concurso, Neville Maskelen, era el director del observatorio, y era el que estaba siguiendo este proceso, ese era el objetivo del observatorio, entonces él, digamos que era el presidente del comité del tiempo, ¿no? De la longitud. Flamstein era, como ya dijimos, muy buen, muy buen astrónomo, para que se haya sido el director del observatorio, es que pues era muy importante, e hizo un viaje, era tan bueno que incluso fue nombrado para la comisión del tránsito de Venus de 1761, recordemos que se había dos tránsitos cada 100 años, entonces, él fue el encargado de Inglaterra para ir desde Inglaterra hasta la isla de Santa Elena, o sea, lo más acción posible que se conocía, que es una propiedad inglesa, y fue a hacer las misiones con precisión, primero establecer el tiempo, porque recuerden, para los tránsitos, como ya nos dijo Alberto León, para los tránsitos, tanto al eclipsarse un asteroide como un tránsito, como una apuntación, lo que sea, se necesita el tiempo con precisión, entonces él llegaba con alteración, y ponía su observatorio, tenía el tiempo, y ya pudo hacer las mediciones de B. Te mando saludar a Alberto León. Ah, muchas gracias, Flamstein. Sí, muchas gracias Alberto. Salud. Bueno, entonces tenemos este cálculo. Ahora, Neville Maschera, en el libro de Dava Sobel, es el villano, porque como es una novela, pues tiene que haber villano, entonces, ahí lo balconea Dava Sobel, la escritora del libro de longitud, y le dice, no, de los 300 mil libras, de las 300 libras que eran de pago por hacer este viaje, 130 fueron de puro alcohol, o sea, este guante era villano, villano, bueno, obviamente, como es un libro, así es, bueno, sí fue cierto, porque esta chava es divulgadora, pero, pero, que tiene que quemarlo, ¿no? Cada tienda se... Sí, 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 su nómina, además para estar en el bar, y todas otras cosas, bueno, de salir, más bien, haciendo las tradiciones, ¿qué es eso? Y de hecho, durante el viaje, fui probando estas tablas, bueno, durante todo el siglo 18 y 19, pues se utilizaron las tablas lunares de Tobías Mayer, y que el director era Neville Maschera, entonces, pues se generaban estos ya por fin, ahora sí por fin, almanajes náuticos, que todavía los pueden buscar en un carnet así, se generan cada año, porque a la fecha se siguen utilizando, es parte de la capacitación estándar de los navegantes. Y Tobías Mayer, como les dije, heredero de Johannes Bernal, hizo tablas con hasta con 30 grados de precisión, 30 segundos de precisión, eran súper precisas esas tablas, y como lo vamos a ver más adelante, pues viene la estrella que va a ver, dónde va a estar en qué longitud y a qué hora se va a dar, ¿no? O sea, está... De eso se trataba, de llevar estas tablas. El trabajo previo, tanto de medición precisa como de pronóstico, como de pronosticar las opciones, eran infernales, se metan unas mentes, unos factores, unas matemáticas que en realidad son muy complicadas, pero ya teniendo las tablas, pues te funcionan, ¿no? ¿Hay dudas por allá? ¿Cómo funciona este sistema? Tú tienes una estrella, pues vamos a ponerlo sencillo. Va a haber una... Háganme cuenta que la luna va a tapar... Aquí hay una distancia de una, pero voy a hacer un ejemplo más sencillo todavía. La luna va a tapar a Regulus al mediodía, ¿no? Del meridiano de Greenwich. Entonces tú tomas todo este y dices, a ver, a ver, ¿lo tapa? Ya, no tapó. En este momento es el mediodía en Greenwich. ¿Qué horas son aquí? Y ahí estaba el problema. ¿Qué horas son aquí? Bueno, pues... Si el cielo es un reloj, lo que hacían era medir la distancia del horizonte al momento en el que se iba a dar. Y esa altura te daba el desfase que había. Digo, ¿por qué es lo mismo medir el horizonte que el ceniz, no? El meridiano local, como ya dijimos que el meridiano local, o sea, la línea que nos cruza es nuestro manecilla. Entonces, es lo mismo que medir el horizonte, no más compensa los 90 grados. Entonces, tú ves el desfase que hay entre el momento en el que pasó el eclipse y donde en Greenwich está pasando. Esa diferencia horaria es tu hora. Así de sencillo. De ahí la importancia de que las coordenadas del cielo estén en horas. La ascensión larga, porque el objetivo del astrónomo después de la época de la astrología era medir el tiempo. Entonces, está en normal hacia el cielo. Y con eso ya, nomás medían las actitudes. Después, se fueron... ¿Por qué tenían que ser eventos? O sea, esto pudo haber funcionado sin eclipses, sin ocultaciones, sin que hubiera pasos bastantes, sin conjunciones. No es necesario. El problema es la medición. O sea, repito, te estás moviendo, incluso con el sextante, estás así batallando y es muy buena para tú, pero tienes que atinarle. Entonces, ¿qué mejor que un momento preciso? Como un evento. ¿Verdad? Actualmente, las palabras son hasta sin eventos. ¿Qué dice ahí? Pronosticar estas cuestiones fue complicándose cada vez más, ¿no? Ese era el verdadero reto. Aquí está cómo funciona el sextante, ¿no? Está bien padre porque tú te asomas y tienes dos imágenes empatadas. ¿Verdad? Vamos a ver si se vuelve a repetir. Ahí está. Le vas buscando. Estabas primero el horizonte con el último horizonte. Y entonces, ponen la imagen de manera que se empaten lo que quieres alinear con el otro objeto que quieres alinear. Y entonces, encima, al principio empieza el horizonte y luego encima es el sol con el horizonte, si es el ángulo que quieres medir. Y le haces ajustes súper finos, tanto en un lado como en el otro. No era sencillo, ¿eh? Y manejar este aparato era un cálculo que era de un par de horas. O sea, tanto eso como la extrapolación. Pero eso era como que lo más purista. Era lo más purista porque estaba basado en el gran reloj que tenemos alrededor. ¿Verdad? Así es como funciona. Es un juego de reflectores con filtros solares para cuando quieres ver el filtro, le quitas para ver estrellas. O sea, está padrísimo, ¿no? Así funciona. ¿Alguien tiene dudas sobre él? ¿Se extanche? Entonces, Tobías Meyer diseñó el cuadrante, que es como el adhesor de esto. O sea, este cuarto era macizo, Tobías Meyer. Estamos hablando de estrellas. Aquí venimos y ponemos como que el gran logro, pero en realidad hay mucho más, ¿no? O sea, siempre son gente que hace muchas cosas. Hasta ahorita vamos bien. ¿El astrolabio es el mismo que el sextante? No, el astrolabio es este, ¿verdad? Que me trajo un... Sí. Miren. No, no lo quiero desarmar, ahora me da miedo. Es más sencillo. Ese estuvo mucho tiempo... Ah, ¿que sí es el mismo? No, no es el mismo. El sextante es un mecanismo más complicado que un telescopio. Y el astrolabio es un mecanismo sencillo en el que tiene dos referencias. De aquí para acá. O sea, está un poco más fácil. Oye, y en un movimiento del barco, por decir así, no dificultaba. Claro que lo dificultaba. Claro que lo dificultaba. Claro que lo dificultaba, pero lo bueno de que fue un mecanismo recogido es que te ponías así. No como la... No como se llama. La velocidad es así. Estás así. O con un telescopio. O sea, en realidad es un mecanismo increíble. Muy buenísimo. Cuando entendí el... Bueno, el seguro del barco parado, pues es una cosa. Pero el movimiento... Es complicado. Bueno, eso es el método de distancias lunares. Y ahora sí, entramos al libro de Dava Sobel, que es en realidad la gran aventura de la longitud. El más famoso. Es un libro que se escribió en la década pasada, me parece. Más o menos. Y causó revuelo por lo bien... Porque es un trabajo de divulgación muy entretenido y muy bueno. O sea, se lo recomiendo, por cierto. Y aquí tenemos a un humilde carpintero. Esto ya lo habíamos visto antes. Era un humilde carpintero que cambiaba la historia. Entonces tenemos a John Harrison, que era... Pues sí, carpintero de niños. Su papá fue carpintero toda la vida. Y pues siempre le gustó estar ahí metiéndole mano a los mecanismos. De repente no se sabe muy bien cómo tuvo acceso a desarrollar relojes. E hizo relojes. Hizo un reloj en esa época, pero a principios de 1720, que todavía funciona y que esté en el museo de su vida, en el museo del tiempo, o de los... ¿cómo se llama? De los destacables del tiempo. Una cosa así como que la gente te aportó mucho a la medición del tiempo. Y todavía funciona. No hay que estarle sacando cuerda. Pero lo increíble de ese reloj es que está 100% hecho de madera. O casi prácticamente de madera. Entonces imagínense los engranes de madera. O sea, es increíble, ¿no? Cómo todo este mecanismo se complica. Creemos que esto era lo que es calibrar. Ah, y luego hacía sus relojes. Y como Dios manda, los calibraba con las estrellas. Decía, a ver, ya está la hora. Ahí está. Vamos a venir mañana. Y le venía mañana. Sí, ahí está. A la misma hora, a la misma estrellas, en los cuatro minutos que ya está, ¿no? Y todos los cálculos pertinentes. O sea, está muy avanzado este chavo. Es en la época de 2007. ¿Vale? Es en la época de 2007. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿720? Sí. ¿Cómo se llama el libro? Longitud. Le daba a sobre. Muy buen libro, se lo reconozco. Entonces, esto no era exactamente... Esto no nos servía. Este péndulo, cuando salió el concurso para encontrar la longitud, pues este péndulo se iba a superdestantear, ¿no? Entonces, tenía... Cuando todos estaban enfocados en el método más sencillo para encontrar todos los eventos en el cielo que sirvieron de referencia, la luna, cuando estuviera un momento fácil, una fase, incluso Tobías propuso y otros propusieron verla ahora con las fases. O sea, que con un telescopio, ves, o sea, no estaba fácil, pero todos estaban abocados al cielo. Y de repente, llega un cartintero y les dice, no, ¿para qué ven el cielo? Miren, sí, vean el cielo para... Pero, pero, es bien sencillo. Vean las tablas del meridiano de Grunich, o sea, vean cualquier estrella. Y aquí está la hora que es. No tienen que calcular tanto la hora, tanto la altitud que tienen, como la extrapolación. Se ahorra la extrapolación porque simplemente es la hora que tienen con cualquier estrella, cualquier cosa que ven en el horizonte o el sol mismo, y la hora que está actualmente. O sea, él, efectivamente, era fácil, pero era una precisión enorme. Un reloj que no se había visto en todo ni siquiera, se había visto en los relojes de salón. Juan Carlos, ¿no es el que hizo el reloj que metieron en una caja para los cuartos? Exacto. Esta es la historia que estamos platicando. Ahorita vamos a llegar a eso. El primer reloj que propuso ante el comité de longitud era el H1, ¿verdad? Le tomó cinco años, él se fue a inscribir y dijo, yo voy a participar. Le tomó cinco años, llegó con este masto, un tote así, y entonces hicieron las pruebas pertinentes. Pasaron un mes y decían, oye, de plano no se desfasa nada. Muy buen equipo. Pero lo veían como que le hacían cara de fuchi. O sea, era lo que ahora le dicen un outsider, ¿no? O sea, somos como un gremio acá de, no sé, los que estamos haciendo el ser, ¿no? La ciencia. Y llega un ingeniero y quiere decirnos cómo contener el plasma. Y tú, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué tal la física? Y tú nomás haces lo que te decimos. Y este cuate llegó con una propuesta de un instrumento. Se le hicieron muy cansada. El director y jefe del comité le dijo, a ver, vamos a meter varias pruebas, ¿no? Primero tiene que ir a Lisboa. Y el pobre cuate, pues, nunca había sido marinero. Se iba, pero, va, callando. Se invitaba a mero. Se iba muy mal. Y aún así tenía que hacer las mediciones con su reloj. Pero aún así, y luego, como ese Mastontote, era un Mastontote del reloj anterior, Mastontote luego les estorbaba porque era un viaje de rápido comercial. O sea, como era una distancia corta, no iban ningún buque, no iban, no era ni carabela, era un pagueo, una cosa así de esas chiquitas, ¿no? Un baranguero, ¿no? Una cosa chiquita. Entonces, de todos modos, les estorbaba y entonces lo pateaban, quita tu mugrero de aquí, entonces lo empujaban para acá y tenía que ver que no se le había despolimado, sacarle cuenta. Entonces, batalló mucho en ese viaje, por fin, cuando iban de regreso, dicen que las historias se repiten, iban de regreso y le dice el almirante, ¿sabes qué? Ya, por fin llegamos aquí, al promontorio Stark, ya vamos llegando aquí a Liverpool. Dice, oye, pero es que, ¿sabes qué? Según mis cálculos, es el promontorio Lisa, todavía no llegamos. ¿Cómo crees que se acercan? Efectivamente, ya con telescopios era el que decía este chavo. Y ahí, pues, le pararon al bullying, ¿no? Y llegó y entonces dijo, oye, ¿cómo ves este Flamsteed? Ya me cae con mi felix, está bueno, ¿no? Y dice, ah, no sabes qué, pero es que este viaje estuvo muy cortito, mejor cómo ves si lo llevamos hasta Jamaica, ¿no? Hasta las Islas Occidentales. Y el pobre, si Alice Boas estaba muriendo, entonces dijo a su hijo, que le ayudó todo este tiempo, le estuvo ayudando a su hijo, William, y le dijo, ay, tú lanza, te echamos la mano. Para entonces, él ya había propuesto el H2, ¿verdad? Que era la segunda versión, un poquito más compacto. Y además, llevó de prototipo el H4, el H3, llevó el H3, no, era el H4. El H4 lo llevaba, ya era un cronómetro de este tamaño, pero miren qué preciosidad. Y lo llevaba, y le dijeron, ¿sabes qué? Lo vamos a llevar los dos. Y a este lo metieron en una caja. Y tenían dos llaves de esa caja, ¿para qué? Para ver que uno hiciera retroculencia. ¿Por qué? Porque Frank Steele quería darle tiempo a Tobias Meyers de acabar todas las tablas para que ganara el concurso. O sea, era como juez y parte, pues si eres el director del observatorio y están dando las propuestas para medir el tiempo, pues esperas que el ganador sea por astronomía, ¿no? Entonces, le pone ahí muchas trabas sobre el almirante y él tenía llave, ¿para qué? Para que se cuidaran cuando tenía que darle cuerda a diario. Es decir, a ver todo, sabía que darles cuerda a diario, no existían las pilas. Entonces, tenía que estar cuidando el almirante, a ver qué va a hacer, no, pues darle cuerda, allá, guarda, voy a dejarlo. Cuando llegaron a Jamaica, en 80 días, el requerimiento para darle el premio era de cuatro minutos de desfase después de tantos días de navegación. Se desfasó cinco segundos. O sea, era una maravilla. Ni siquiera el parámetro del concurso era tan bueno, ¿verdad? Y entonces le dijo Frank Steele, ya volvió, también volvió el hijo. Era el que había viajado. Y luego el hijo, ya se quería regresar, ya hice mi tarea, este, ¿cómo ven? Si ya me... Uh, no, no salen viajes a Andrés hasta el año que entra. Entonces ahí, y ahí se la pasaba, entonces bajar ese cobre. O sea, se la pusieron complicada, ¿no? El hijo también. Ya, por fin regresó. Y le dijo, ¿sabes qué? Pero, pues no nos sirve de nada. Es que el concurso nos estaba diciendo para un aparato, por eso es que no nos veía tanto. Entonces decían, ¿cómo es y para que ganemos? No nos sirve de nada tu ejemplar. O sea, lo que digamos es que los buques de la armada lo tengan. Entonces lo desarmas aquí frente a nosotros y nos dices cómo se arma. Y entonces este pobre, todas las piezas tiene un reloj desarmando. Miren, se acomoda así, se calibra así. Estuvo hay días explicándole. Dijo, ah, bueno, este, ya lo armó de nuevo, lo siguieron. A ver, vuelven un mes para ver si no se desfasó. Ahí está, si no se desfasó. Y dijo, no, pues está bueno. ¿Sabes qué? Entonces, este, construye otras dos réplicas, pero se las dejas a más que ven para que vean a ver si funciona. Y entonces está más que ven, viéndole a ver si se encuentre el punto. Ayer lo agitaba. Bueno, se le hicieron cansada, ¿no? Estaba desesperado este Harrison. y uno viene aquí, estaba desesperado, desesperado, y de plano fue, pues el hijo ya, él ya estaba viejito, estamos hablando de que le tomó años desarrollar, todos los cinco años el primero, otros diez años esto, o sea, eso era un concurso que de hecho se cerró hasta el siglo XX, ese concurso, y de hecho se declaró desierto. Entonces, llegó el hijo con el rey, con Jorge a la tercera, fíjense cuántos más, ahora con Jorge III, el Jorge I fue el que hizo el comité, ¿no? El segundo construyó el lucerato de Flasky, y ahora va con Jorge III, oiga, mire, hice esto, y luego le llevó el H5, que no era este, el otro todavía más chiquito y más bonito. Miren esto. Y entonces llega, a Jorge III le gustaba la ciencia, bueno, generalmente los que sí son nobles, así de máximo rango, sí los estudiaban, ¿no? Si estaban detrás, entonces le gustaba la ciencia, ah, pues sí está padre. Oye, pero ya, se estaban como todo viaje en la época victoriana y previa, pues estaban meses, ¿no? Allí en el palacio, y entonces, oye, pero ¿sabes qué? Se está retrasando, y no hombre, se paró de niñas, de William, ¿qué pasó? Y dijo, oiga, esa lata, esa lata que siempre tiene ahí, ¿de qué está pintando? Pues de flomo, porque tiene que estar, y nada, que era magnética, entonces tenía una tasa magnética, y eso fue lo que le estaba afectando, y entonces, ah, bueno, vamos a quitarlo, y se estuvo otro mes, y con 11, este reloj es perfecto, ese es el mejor reloj que hemos tenido, en el imperio, y entonces Jorge III fue al parlamento, y les dijo, bueno, mandó un emisor, ¿no? Emisario, y le dijo, pues yo no sé cómo le hacen, pero si no le dan premio a este cuate, yo les cancelo todo de la licitación, y sí, ya terminaron dándole de los 20 mil libras, le dieron 10 a Tobias, no, no fue menos, fueron como 7 a Tobias, Mayer, el de las tablas monales, que la verdad también es una obra monumental, o sea, en el libro de Daba Sobel pone a las astradas, no es como que la élite cerrada, pero en realidad, en realidad, fue un trabajo monumental, de la situación de las tablas, porque iban metiendo cálculos cada vez más, ¿cómo le llaman a esa? se llama la, de la complejidad, ¿no? la ciencia de la complejidad, o sea, en el que le meten variaciones mínimas, y meten que primero, que la gravedad, que el problema de los tres cuerpos, que el, que la son, o sea, le iban metiendo cada vez más, más ajustes, para dar el cálculo, para que fuera más preciso, para hacer las tablas, y los pronósticos, total que le dieron igual, le terminaron dando, también como, como siete mil libras, muy buenas también, pero a los dos años se murió, ya le dije, ¿y a los segundos de que no puedo gastar? nunca se acuerdan, ¿a la semana le dieron nada más? ¿mane? sí, sí, por eso digo, que, que le dieron, el segundo lugar, le dieron más, sí fue a Harrison, que le dieron más, y el segundo lugar, fue a, a Tobias Mayer, sí, o sea, porque es un trabajo, la verdad, sí, sí se alineaba, digamos, a la licitación, ahora, así les decía, Dama Sobel nos dice en el libro, astrónomos, cerrados, pero por otro lado, hay que explicarle a Dama Sobel, a la escritora del libro, que el trabajo, muchos dicen, ay, los relojes de Harrison, fueron los antecedentes del GPS, y no es exactamente, en realidad, los antecedentes del GPS, son las tablas, porque están referenciadas, a un sistema externo, el trabajo, los relojes de Harrison, eran más bien, como las guías, los sistemas de guía, de guía inercial, que traen los aviones, y los barcos, y los cohetes, y las naves, que van midiendo su movimiento, son giroscopios exactamente, y van midiendo su movimiento, ay, me desviaron tanto, estoy aquí, me desviaron tanto, estoy aquí, también son obras majestuosas, de la ingeniería, pero no es la analogía del GPS, el GPS es un sistema externo, global, eso era lo más adecuado, a las estrellas, ahora, los relojes de Harrison, tenían muchas inventos, para cuando él, si empezó a hacer relojero, ya tenía varios inventos, como el péndulo de Henry, de parrilla, el péndulo de parrilla, en el que, combinaba varios metales, y varias maderas, para que, para que los cambios de temperatura, se compensaran, porque ese era uno de los problemas, de los péndulos, que se torcía, y variaba el tiempo, también tenía ya, el trinquete este, de saltamontes, entonces, bueno, ya para terminar, pues era carísimo, de hecho, el Beagle, el famoso, este buque de exploración, de Darwin, mejor llevaba 22 cronómetros, más baratos, eso sí redundancia, ¿no? mejor iba súper redundante, y además, como ya dijimos, era un tema clasista, ¿no? O sea, era un artesano, llegando a la élite, de la ciencia, que lo que no es correcto, O sea, también en ese tiempo, como dice, como dice, de Carl Sagan, o sea, la ciencia es la que se revisa, pero los científicos son humanos, y eso es un asesgo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está un, no lo vamos a profundizar, no más para decirles, en realidad, el cálculo de las latitudes, no es demasiado complicado, bueno, para pronosticar, las cuestiones no es demasiado complicado, aquí está como una de las versiones más sencillas, pero bueno, no es una cuestión técnica, solamente lo ponía, porque, bueno, si repito, los mayas ya pronosticaban el futuro de las lunas, hoy estamos dos mil años después, yo no sé si ustedes, salvo el magnífico, estos son los famosos almanajes náuticos, ¿no? Este, que se utilizan en la actualidad, yo puse aquí un día, cerramos al azar, digamos, tenemos la posición del sol, en distintas, a las distintas horas, que va a haber, en el meridiano de Greenwich, ¿no? O ascensión horaria de Greenwich, así como el punto Aries, que es como el reloj máximo, ¿verdad? Y, bueno, más otras estrellas, ¿no? No me voy a profundizar demasiado, está bien interesante, ojalá algún día puedan, así los busquen como el manajes náuticos, y están padrísimos, obviamente aquí viene, el mediodía exacto de Greenwich, que, pues, por precisiones y todo eso, va variando, ojalá, está bien padre, ojalá, aquí vienen las horas en las que van a hacer los eventos, las horas, las horas, pero bueno, no vamos a profundizar para no ser más, más curioso, y yo les pregunto a ustedes, ¿a poco ya se calcularon su, su horario local? Bueno, se la viven en el telescopio, ¿de qué se trata? Pues, de alinear correctamente, ver a qué ascensión, rediclinación del externo de un objeto, y, con eso pueden ver, el desfase que tenemos con el meridiano de Greenwich, o sea, la hora, así la podemos calcular con los instrumentos. Entonces, repito, nosotros como astrónomos, si hace dos mil años, Ptolomeo ya calculaba las longitudes, nosotros, ¿hasta dónde vamos a ir? Esa es la tarea que les dejo como astrónomos, ¿verdad? Pues, muchas gracias. Gracias.